Y ahorita, este año, el año 2014, es el año del recrudecimiento de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Y ha sido un año de contención, de neutralización de algunos efectos. Pero la guerra económica está allí, cruda. Está allí, cruda. Que no ha afectado los niveles de empleo por un gran esfuerzo milimétrico que hemos hecho. Estamos logrando estadísticas récord, que más que una estadística fría, son niveles récord de empleo en el país. Es algo único, pues. Si ustedes revisan la historia de Venezuela o de cualquier país, con decrecimiento económico, alta inflación y mecanismos de esta guerra económica, rápidamente el desempleo es lo primero que se dispara. Estamos logrando bajar los niveles de pobreza extrema en el país, que es casi una obsesión nuestra, una obsesión chavista buena. Una buena obsesión chavista. Para señalarle dos elementos nada más, muy importantes, de la realidad socioeconómica, de la realidad social de nuestra Venezuela. Pero ahí están los mecanismos. Este año nos hicieron una guerra brutal, no solamente adentro del país, acaparamiento, especulación, cautización de precios. Y nosotros dimos nuestra respuesta, contrabando, de extracción que llegó a tocar hasta el 30, 32% de los bienes y productos que circulan en el país. 32%, no solo eso, fíjense, nosotros estábamos hablando en el equipo económico, con lo cual nos hemos reunido todos estos días de manera continua, preparando el Estado Mayor y la contraofensiva económica que arranca el 3 de enero. Estábamos evaluando. Nosotros, este año, nos han puesto a prueba y prácticamente hemos prestado servicio y alimentado a tres países. Yo no sé si habíamos dicho esto antes públicamente, pero en las reuniones sí, tenemos las cifras muy claras. Tres países. Un primer país, el país real, el de ustedes, el de nosotros, el de la calle. Bienes, servicios, alimentos, todo. Un país exacerbado en su consumo. Tenemos un país exacerbado en su consumo. Y que la guerra psicológica, económica, ha hecho efecto. Nosotros estamos claritos de qué sucede y qué no sucede. Primer país, exacerbado en su consumo. No es cualquier país que tiene un mercado.